Mi nombre es Alvin Duarte Cruz, soy el coordinador de la Comisión Permanente de Servicio Social. Tengo 13 años de estar a cargo de esta comisión y esta comisión se ha encargado siempre de las ayudas especiales, del decreto 3, se ha encargado también de los centros de recreo y de los implementos ortopédicos. Ha sido un trabajo arduo, los compañeros tanto desde esa época han trabajado mucho y se han preocupado por llevar esa ayuda a todas las personas de este país, a todos los afiliados y afiliadas. Actualmente la comisión está integrada por siete personas, todos excelentes compañeros, nos llevamos magníficamente, colaboramos en todo lo que nos soliciten, participamos en todo y esto es muy importante en las comisiones, cuando son unidas las personas, se siente esa colaboración y esa amistad de los compañeros. A continuación vamos a presentar unos compañeros integrantes de nuestra comisión. Mi nombre es Yadira Miranda Carranza, pertenezco a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, represento la filial 5-6 de Bagaces, allá a las alturas del volcán Miravalles y estamos haciendo un arduo trabajo desde nuestra comisión. Mi nombre es Julio Maza Corrales, soy representante de la filial regional 3-3-P de Cartago y estoy en esta comisión de sociales, estoy muy contento y me gusta mucho la labor que se realice aquí. Hola compañeros afiliados y afiliadas, mi nombre es Leila Quiroz Parra, pertenezco a la filial 6-2 Quepos y Parrita y estoy integrando la Comisión Permanente de Servicio Social, muy honrada de estar en ella. Les damos las gracias por estar en esta comisión y en esta presentación que estamos haciendo el día de hoy. A continuación les voy a presentar a los compañeros que van a participar en esta exposición, don Francisco Galar Salemán, Johnny Aguilar Fernández y la niña Joyce Edwards-Wallis. Gracias don Alvin. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar a nuestra Comisión Permanente de Sociales, en el cual está compuesto de siete miembros, de los que vienen de diferentes partes del país, de diferentes filiales básicas y regionales, el cual tenemos a la compañera Joyce Edwards-Wallis, Yadira Miranda Carranza, Leila Quiroz Parra, el señor Francisco Galar Salemán, Julio Maza Corrales, Bartolomé Palma Barrantes y mi persona Johnny Aguilar Fernández y el señor don Alvin Duarte Cruz, secretario adjunto. Nuestra comisión tiene diferentes funciones, en la cual hoy nos complace de darles a conocer a ustedes qué es lo que se encarga nuestra comisión. Nuestra comisión se encarga de las ayudas especiales, también con relación a las casas regionales y centros de recreo. Para efectos de nuestros centros de recreo, cada una de ellas tiene la posibilidad de enviar documentación para poder contribuir en el desarrollo de ellas y mejorarlas. También tenemos la colaboración de la Comisión Nacional de Pensionados y todo lo relativo con personas adultas mayores de pensionados en el servicio andino. Para dar a conocer la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, también hoy el día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder conocer un poquito sobre este tema. La compañera Joyce se encargará de hablar de lo que es parte del servicio social. Yo les voy a hablar sobre las ayudas especiales que brinda nuestra asociación por medio de la Comisión Permanente de Ayudas Sociales. Por fallecimiento, se brinda 25,000 colones. El fallecimiento de padre, madre, hijos y cónyuge. Para eso se debe presentar el acta de defunción que tiene validez de un año. Por enfermedad crónica, se da la ayuda de 30,000 colones. Se debe presentar la epicrisis o dictamen médico. Por estragos en la vivienda como en inundación, se da una ayuda de 30,000 colones. También por incendio en las casas. Para esos dos se debe presentar el documento respectivo. Para la inundación, el documento que da la Comisión de Emergencia del Lugar. Y para incendios, el que da los bomberos de su comunidad. Para cualquiera de estos casos, se debe presentar copia de la cédula de identidad. Se debe llenar la boleta correspondiente. Cuenta cliente del banco, porque este dinero no se da en efectivo, sino por depósito bancario. Para lograr toda esa ayuda, estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes. Simplemente hay que cumplir. Y no olvidar nunca que debe presentar su carnet de ande. Para estas ayudas, se pueden dirigir al teléfono 2257-9898, extensión 1182-1185. Y con gusto se le aclararán todas las dudas que puedan tener sobre estas ayudas. Mi nombre es Francisco Galar Salemán. Represento la filial básica 273-P de los chiles y la regional 27-P de Alajuela. En esta oportunidad, voy a comentar muy breve de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Tenemos que decir que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos fue promulgada o fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2015. Y que ande, en esta oportunidad, hemos estado trabajando mucho o se ha trabajado mucho con la Convención a tal punto que recogimos más de 10 mil firmas y esto se le entregó a la vicepresidenta para que fuera aprobada esta Convención Interamericana en Costa Rica. Además, tenemos que agregar que esta Convención, o Costa Rica, fue el segundo país en América en aprobarla. Y estamos, ande, está dándose a la tarea de que en todo el país, no solo los andinos, las personas adultas mayores andinos, sino que toda la población pueda conocer sus derechos. Estos derechos son para todos y recuerden que es una convención interamericana. Algunos de los derechos, porque aquí tenemos la ley, aquí tenemos la ley, les voy a hablar de algunos de los derechos, pero en su oportunidad ampliaremos más. por ejemplo, igualdad y no discriminación por razones de edad. Ustedes saben que las personas mayores las han discriminado en muchas oportunidades por su edad, que no puede caminar, que no puede subirse a un bus, que aparentemente no pueden hacer algunas cosas, pero las personas mayores podemos hacer muchas cosas. derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Tenemos el derecho a vivir tranquilos, a que se nos respete. También otro derecho a la independencia y la autonomía. Muchas veces las familias, las familias lo que quieren hacer es como si fuera un niño, tiene que hacer esto, tiene que comer esto, y nos encierran en lo que la familia quiere que las personas mayores hagamos. Otro derecho es a la seguridad y a la vida sin ningún tipo de violencia. Hemos visto que hay mucha violencia y generalmente de la familia, hasta tal punto que le quitan sus bienes. Esa es violencia. muchas de las personas mayores se quedan sin su patrimonio, sin su casa, sin su pensión. Entonces, todos esos derechos y muchos más que tienen. Otro derecho, a no ser sometidos a torturas ni a tratos inhumanos. Otro derecho que podríamos mencionar únicamente, derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. Se dice que muchos adultos mayores no pueden ni caminar, pero es que las familias a veces los encierran y los tienen ahí y como que ya no, las personas mayores no servimos para nada. Otro derecho que está en la ley, derecho a la propiedad. todo adulto mayor tiene derecho a tener sus cosas, sus bienes, por lo que ha trabajado toda una vida. Esto es una pincelada nada más de la ley, tiene su reglamento. Creo, en otros programas, en otros programas vamos a seguir explicándoles, pero también nosotros podemos enviarles a través de los compañeros del Consejo Nacional de Representantes o de la misma Comisión de Servicio Social a todas las personas que estén interesadas en las comunidades de conocer la ley y su reglamento. Muchas gracias a don Alvin y a doña Joyce por haberme dado la oportunidad y también a TVO porque estamos dando a conocer nuestra comisión. Entonces, para mayor información ustedes pueden llamar a la ANDE, al teléfono al 2257-9898 a la extensión o a las extensiones 1185 y 1182 para que coordinemos o que coordinen a través de esta oficina el envío de los documentos, los materiales que tienen ustedes interés. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar hoy en este programa. Los esperamos para una próxima exposición y dar a conocer todo lo que hace esta comisión. Vamos caminando Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha Voces de la Sala y dar a conocer y dar a conocer a la próxima y dar a conocer Gracias.